Hola, saludos a todos. Soy la doctora Mónica Luciani, médica oficiatra de Venezuela, y tuve la oportunidad de realizar el Diplomado de Generalidades de Rehabilitación en Cáncer y Cuidados Paliativos. Estoy sumamente agradecida principalmente con la doctora Vanessa Ucles de Costa Rica, médica oficiatra, quien dirigió exitosamente el presente diplomado, otorgándonos las herramientas tanto académicas como humanas para poder atender nosotros a nuestros pacientes en el área oncológica. Igualmente, estoy muy agradecida con el equipo de Acrópolis Capacitaciones, quienes nos prestaron su apoyo y acompañamiento de una manera exitosa y personalizada a cada uno de los participantes, siempre con muy buena disposición. Se los recomiendo a todos, excelente diplomado en de rehabilitación para atender a esta población tan importante de los pacientes con cáncer. Saludos.